vamos a preparar yo voy a trabajar con un lápiz un lápiz común ustedes lo pueden usar lo puedes comprar en cualquier papelería y voy a trabajar con un grafito el grafito porque lo uso para que ustedes vean bien el diseño así es que vamos a comenzar fíjense bien vamos a hacer 1 y vamos a hacer dos que les parece vamos a hacer dos circulitos vamos a trabajar vamos a trabajar nuestras anémonas 1 2 3 son pétalos que van en ondas 4 y son 5 pétalos 1 2 3 4 y 5 si acaso este quedará encima no pasa absolutamente nada de este lado vamos a hacer un medio círculo y vamos a hacer 2 y 3 pero aquí fíjense bien aquí voy a hacer una ollita o una cazuelita pero esta la voy a subir y voy a hacer 1 2 3 y bajo 1 2 3 y bajo ustedes ahora lo están viendo de esta manera pero en un momento más van a ver como mi grafito les va a sacar todos los detalles y va a quedar bien armado mi diseño vamos a hacer hojas una cosa es dibujar o hacer bocetos y ya la otra es ya pintar así es que no lo olviden ustedes lo pueden lo pueden hacer de esta manera ok aquí ya tengo mi grafito para que quiero este grafito aquí voy a hacer mi círculo voy a trabajar y voy a hacer voy a remarcar mi diseño es muy importante que ustedes remarque el diseño vean de esta manera tan fácil tan sencilla que ustedes pueden realizar cualquier diseño cualquier boceto que les pongan ustedes realicen lo sin miedo y aquí pueden ver aquí ya tengo mi medio círculo aquí voy a bajar 1 2 3 y bajo y aquí 1 2 3 y llego aquí aquí voy a cerrar mi cazuelita y aquí voy a hacer mis siguientes pétalos vean nada más si estos son los detalles para que ustedes vean la parte principal del diseño lo que lleva adentro ya posteriormente ustedes le pondrán más le quitarán vean nada más así así de fácil así de sencillo y aquí vamos a ver y esto recuerden es una técnica que ustedes pueden aplicar sobre cualquier superficie ya tengo mis flores pero bueno cómo voy a hacer cómo puedo marcar yo mis flores pequeñas hago un puntito y yo lo que hago es esto vean esto es para hacer un boceto ustedes van a ver que yo con el puro pincel sin tenerlas marcadas lo vamos a hacer vean todas una sobre de otra una encima de otra en méxico le llamamos hortensia ustedes como le llaman y por por regiones luego cambian los nombres y yo no sé si todas las flores se llamen igual porque excepto en méxico tenemos la flor de nochebuena que en méxico se llama nochebuena en argentina estrella federal en costa rica se llama pastora en colombia flor navideña o flor de navidad entonces ustedes van a ir poniendo de esta forma todas y cada una de las flores citas aquí ya tengo mi boceto hasta aquí yo espero ya no tengan dudas si acaso llegar a quedar un espacio muy grande entre una flor y otra ustedes pueden hacer un tallo o bien si no quieren hacer el tallo pueden poner flores muy pequeñitas así miren los tallos pueden venir abajo de todo esto que se ve y aquí vean nada más yo así yo así les marco las florecitas muy muy pequeñas nada más con puros arabescos y de esta forma ustedes van a llenar los espacios que ustedes consideren también hay unas ramas que yo siempre saco generalmente lo hago antes de hacer cualquier otra flor y hago mis hojas de pincelada ps vean nada más vean qué fácil qué sencillo y de esta manera ustedes pueden realizar hojas les recuerdo una cosa es lo que se dibuja y otra cosa es lo que ya se traza ya con el pincel en un momento más el pincel va a hablar ya por sí solo ok ahí ya tengo mi diseño hasta ahí ya no tengo problemas i i